Sabemos que un bebé te da vuelta al mundo y te queremos apoyar. Descubrí el nuevo Nectum Multicereal sin azúcar agregado. Un alimento a base de cereales que aporta nutrientes que promueven su óptimo desarrollo. Listo para ayudarte en el día a día. Hecho para la vida con un bebé. Con amor. Sin azúcar agregado.